Artista, mira, mira, pala, balde, todo, claro, estos castillitos son diferentes. Jime, vamos contigo. Claro, a mí me dijeron castillos en la arena, pero no eran castillos, eran esculturas. Me traje el balde, la palita, la verdad es que no me salió nada. Espero poder pedirles algunos piques a los artistas que están aquí en la playa, Positos. Tremenda movida se está haciendo, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué estamos viendo aquí en la playa? Bueno, lo que están viendo es a los mejores escultores de Latinoamérica, que están hoy por segunda vez acá en Positos. Es el sexto encuentro con Fraternidad Latinoamericana de Escultura en Arena. Tenemos, como les digo, los mejores escultores tienen que venir a disfrutar de las maravillas que van a estar haciendo. Para esta tardecita ya habrá algo pronto y para mañana estaremos en los toques finales. La muestra va a estar hasta el miércoles y esto se trata de confraternizar a través del arte en Latinoamérica, con todos los países latinoamericanos. Y en esta oportunidad, con la visita de otro continente, de Sri Lanka, nos está trabajando por aquí una chica, es Rimalí Chandrasena, se llama. ¡Ah, pero qué bien, qué nivel! ¿Por qué eligieron la playa Positos para hacer esto? Muchas gracias al alcalde del municipio de Seachos. Bueno, para nosotros es un gusto poder llevar adelante este tipo de actividades acá en la playa Positos. Entonces, en este momento en el cual hay una gran cantidad de turistas, y aparte de todos los montevideanos y toda la gente del Uruguay que está en Montevideo, me parece que esto es una manera de disfrutar de las playas nuestras y viendo esculturas que en otras partes del mundo a veces uno las ve, se maravilla, y es divino que esto esté pasando en nuestro país. Entonces, nosotros desde el municipio, cuando conocimos esta propuesta, que ya se desarrollaba en Canelones, la quisimos traer acá a la capital, en este segundo encuentro, y genera realmente una gran cantidad de gente que viene, que actúa, que habla directamente con las personas que están trabajando, y en el día de mañana, después que ya están avanzadas las esculturas, los propios artistas ayudan y colaboran, y ahí podés venir tú con tu balde y tu palita, y van a venir más niños que trabajan en conjunto y van viendo cómo se aprende este arte tan lindo de poder hacer castillos en la arena. ¿De qué países hay artistas? Bueno, acá hay de ocho países distintos, hay gente de Argentina, hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia, hay gente de Brasil, hay gente de México, y se van a estar haciendo doce esculturas, por eso es que ahora la máquina está haciendo los primeros pozos para dejar la arena que necesitan los artistas para llevar adelante este tipo de actividades, y como se decía muy bien, hoy de tarde ya se van a empezar a ver las hermosas esculturas que se transforman en nuestra arena. Bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos, ahora, por ahora pueden ver cómo se está trabajando, se está excavando aquí en la arena, y yo me quedo con mi palita, les dejamos un poco las imágenes, y les quiero mostrar una peculiaridad del agua hoy aquí en la playa Positos, que se transformó de verde, recuerdan que estuvimos viendo las algas de las cianosbacterias que estaban aquí en las playas de Montevideo, y ahora vemos un color oscuro. Quisiéramos, vamos a averiguar a ver por qué se está viendo así de oscura el agua, ¿lo pueden apreciar ustedes desde el estudio? A ver, me quiero acercar yo, acercate, a ver, Gime, uy, sí. Ahí se está acercando Darwin. ¿Vieron el color? No está muy tentador que digamos. Está bravo, o sea que es un día para aprovechar en la arena y no en el agua. Evidentemente no hay banderas sanitarias todavía aquí en las playas de Montevideo, y no está para bañarse, pero para nada, Sole. Bueno, averigüemos también entonces este fenómeno que estamos apreciando justamente a esta hora, en vivo, estamos en la playa Positos, la verdad es que el día está increíble, pero bueno, esta es la condición del agua, ¿verdad?, en una de las principales playas de nuestra capital. Gracias, Gime, porque la verdad que has hecho un poco de todo esta mañana, como siempre, y lo de la palita, me parece que podemos mejorar los materiales para esas obras de arte, de arena que se están haciendo allí donde estás, en la playa, ¿eh? ¿Sos de Castillito de Arena? Sí, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver, con tiempo vamos a volver cuando ya estén las esculturas ya listas, y ahí sí me van a, ya me dijeron que me van a enseñar y me van a pasar un pique para hacer un pequeñísimo Castillito de Arena muy humilde. Te queremos ver en acción. Para mostrarles a nuestros televidentes. Muy bien, me encantaría. Nos encontramos mañana. Gracias, Gime, hasta mañana.